Hola Marga, ¿qué tenemos aquí? En Beijing estamos fotoproteciendo a todos los resistentes del Mallorca Championship. Hola Andrea, ¿qué tenemos este año en el Tournament? Estoy en England Polquets, muy emocionante de ser sponsorizados del Tournament y de keeping cool, tenemos fans, de los sobreros, de los sobreros, de los solos, y, por supuesto, si después de la Tournamental necesitamos un lugar para coolar, tenemos casas para hacer conmigo, así que ven y conmigo, y disfruta. Tenemos aquí a Simón, el CEO del Grupo KAITEN. ¿Qué tal? Desde el Grupo KAITEN prestamos los servicios de vigilancia y protección, así como servicios generales de control de acceso en todo el recinto. Estamos constantemente en colaboración con las fuerzas psicólogos de seguridad del Estado. Nuestros prometidos son, tanto controlar a la pública asistente, así como hacer cumplir las medidas sanitarias, la situación que estamos viviendo. Estamos muy contentos de participar en nuestro taller, esperemos que conmigo este tiempo. Gracias. Hola Laura, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos esta marca que hace que el consumo en el recinto sea gratuito para agua y facilita pues que la gente no compre botellas de plástico. En nuestro evento es Evangreen.